SV, la división deportiva de Jaguar, reconfigura el emblemático F-Pace SVR con una serie de mejoras que le ayudan a ofrecer ahora respuestas más intensas, además de un mayor aplomo en carretera. El Jaguar F-Pace SVR es un SUV de alto rendimiento, disponible en exclusiva con el motor V8 gasolina de 550 caballos. Ahora genera 700 Nm de par máximo, lo que supone un aumento de 20 en comparación con la generación anterior. El coche es capaz de pasar de 0 a 100 en tan solo 4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 286 km hora. El cambio incorpora el mismo convertidor de par que se utilizaba en el XSV Project 8. La nueva arquitectura electrónica del modelo también mejora los sistemas de gestión de transmisión y chasis. El modo Dynamic ha sido actualizado y se ha configurado especialmente para esta versión. Los ingenieros de Jaguar SV también han recalibrado el software para lograr una respuesta del acelerador más intensa, reforzar la configuración de la suspensión, optimizar la dureza de la dirección y mejorar el sonido de escape. La nueva función Dynamic Launch usa la inercia de la transmisión para mantener la potencia en las ruedas durante los cambios de marcha, lo que permite que la aceleración del SVR sea más intensa cuando el vehículo sale de parado. El diseño del modelo se basa en la experiencia que el fabricante ha adquirido en la competición e introduce mejoras en la aerodinámica gracias a las nuevas entradas de aire y ventilación que refuerzan la refrigeración de los frenos y del motor. El diseño de los paragolpes ha sido revisado e incorpora ahora elementos con forma de X y de hoja que atraviesan las tomas de aire y las rejillas inferiores. Una toma inferior mayor aumenta el flujo de aire para refrigerar el potente motor. Su nueva estética ofrece ventajas para el rendimiento pero también crea un aspecto más deportivo a lograr que la parte delantera parezca más baja. La calandra se complementa con rejillas laterales de mayores dimensiones que ayudan a dirigir el aire hacia los pasos de rueda. Todo esto se completa con un diseño de rejilla de la parrilla que se inspira también en el Xe SV Project 8. Un nuevo faldón contribuye a conferirle un aspecto más bajo y amplio. El interior del F-Pace SVR también se ha rediseñado a fondo con materiales que realzan el carácter dinámico del nuevo habitáculo y sus controles. ¡Gracias!